Bienvenidos al maravilloso mundo de la magia y de la hipnosis. Hoy, Club Español de Velado Muerto presenta a Faxman el Fantástico. Mi nombre es Candelaria. ¿Y el sushi? Faxman, el Fantástico. Sube, sube, vuela, vuela. Y extrañar, claro, claro que extrañar. Pero, ¿te pasa qué? Eso, lo que te dije. ¿Te gustaría volver, no? No se puede. Un ratito más, dame un ratito más, díte que esto.